Bueno, muchas gracias. Ahora pones el vídeo. Te he liado un poco el orden, no te preocupes. Venimos de una pandemia, venimos de dos años tremendos. Hay personas que han perdido sus ahorros, sus negocios, han perdido familiares, han enfermado y todavía algunos arrastran consecuencias, se han roto matrimonios. Han pasado muchas cosas, pero ahora parece que tenemos que vivir como si no hubiera pasado nada, ¿no? Venga, vamos para adelante. No pasa nada. Sí que pasa. Llevamos herida y una buena mochila detrás. No entiendo por qué hay que callarse cuando nuestro Dios nos está mirando y diciendo abre tu corazón y deja que te sale. Porque a él no ve cifras, no ve la masa, no ve los porcentajes, ve persona, persona, con nombre y apellido, uno a uno. ¿Puedes subir la voz un poquito aquí dentro? Gracias. Te he visto a ti, las olas en tu rincón, he visto las heridas de tu corazón. Te he escuchado a ti, el silencio de tu clamor, tu impotencia y la frustración. No solo veo gente, no veo multitud, veo a cada uno con su cruz. Y en la oscuridad quiero ser luz uno a uno en el nombre de Jesús. Te he oído a ti, a tu espíritu gemir y el pasado que no te deja vivir. Te he sentido a ti, te he sentido a ti, la tormenta bajo tus pies y la vergüenza que quieres esconder. No solo veo gente, no veo multitud, veo a cada uno con su cruz. Y en la oscuridad quiero ser luz uno a uno en el nombre de Jesús. No solo veo gente, no veo multitud, veo a cada uno con su cruz. Y en la oscuridad quiero ser luz uno a uno en el nombre de Jesús. En la oscuridad quiero ser luz uno a uno en el nombre de Jesús. Gracias por ver el video.